En unos minutos continúa la invasión Rusia-Ucrania, aunque con una pequeña esperanza podríamos tener un alto al fuego. Hoy comenzaron las negociaciones desde las 8 de la mañana entre ambas naciones. El gobierno ruso reconoció bajas y prisioneros de guerra. ¿Qué más ha pasado? Putin puso en alerta sus sistemas nucleares. ¿Qué viene en esta invasión? Para eso tomamos contacto con el analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarles. Muy buenos días, Guillermo. Sí, a propósito del diálogo que se ha abierto entre Ucrania y Rusia, ¿qué está sobre la mesa de negociación? Uy, a ver, lo primero es saber si Rusia está realmente en una posición de neutralidad o no, o está al lado de Rusia y estas negociaciones solamente hacerle ganar tiempo a favor de Rusia. Eso es lo primero que se va a despejar en este proceso. Ya están reunidas las delegaciones y lo segundo que se espera es si efectivamente va a haber una segunda reunión. Y para que haya una segunda reunión tienen que tener acuerdos mínimos en esta y el acuerdo mínimo es que haya un alto al fuego, que la ofensiva rusa se detenga, hasta ahora no se ha detenido, y que efectivamente se coloquen sobre la mesa las condiciones que vive Rusia y las que pide Ucrania y ver cuáles de ellas es posible realmente avanzar para poder tener una negociación real que pacifique todas las zonas y termine con toda la ofensiva bélica. ¿Los términos de la negociación van a variar mucho en relación a las negociaciones que venían, o sea, a las negociaciones que fracasaron antes de la invasión? No, bueno, sí, van a variar, definitivamente van a variar porque tenemos un escenario completamente distinto. Los acuerdos de Minsk, a los cuales tú te refieres, al año 2015, que finalmente no avanzaron, y donde estaban Rusia y Ucrania, y eran como observadores y participadores que eran Francia y Alemania, finalmente, digamos, no avanzaron nada. En consecuencia, acá tenemos un escenario donde tenemos datos ya consumados, o hechos consumados. Rusia invadió Ucrania, tiene el control de la zona del Donbass, donde hay dos provincias de Ucrania que se declararon independientes, cuya soberanía reconoció Rusia, y eso ya es un hecho consumado que va a estar en la mesa de negociación. Lo segundo son los objetivos rusos que inicialmente tenían que ver, primero, con que Ucrania tenía que dar certeza de que no se iba a unir a la OTAN, a no ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que reúne a los países que ya son 30 países, que son parte de la OTAN, y que parte como la cortaparte militar al Pacto de Varsovia, que estaba en la Unión Soviética ya en el siglo pasado. Y luego, el segundo objetivo de Rusia es sacar al gobierno de Zalansky. Pero probablemente esos objetivos quedaría para una posterior negociación mucho más larga y gradual, porque lo inmediato que le interesa a Rusia también es que le saquen las sanciones. Por primera vez en Occidente ya no se trata de sanciones sin efectos concretos, como eran las sanciones económicas que se habían impuesto en el pasado a Irán, por ejemplo, o a Corea del Norte. Aquí eran los países que seguían funcionando a pesar de esas sanciones. Lo propio había hecho ya, digamos, la Unión Soviética tiempo atrás con su invasión a Afganistán, o con lo que pasó con Rusia con respecto a la elección de Crimea. Hay sanciones económicas que finalmente no tenían resultados. Claro, Guillermo, en ese sentido, ¿de qué forma influye la crisis de la península de Crimea en la tensión actual? ¿Este tipo de casos y la falta de consecuencias claras dan pie para que Rusia se subleve y tenga tanta seguridad al hablar? Digamos, Rusia ha planificado esta invasión a Ucrania con muchos meses de anticipación, si es que no años. Por lo tanto, Rusia sí tenía claro cuál era la implicancia y consecuencia. Lo tuvo claro cuando anexó Crimea en su minuto, utilizando un requisito que parte de un referéndum que se hace y que ellos reconocen, pero el mundo no lo reconoció, pero ellos reconocen y conforme a eso, finalmente se anexan a Crimea, donde hay lazo político, cultural y económico e industrial muy relevante en su minuto y de relevancia estratégica para Rusia. Lo propio pasa ahora con el reconocimiento que hace a la independencia de Donetsk y Lukács en Ucrania. Ahora, la realidad está en que las sanciones económicas nunca habían llegado al nivel que ahora se da impuesto a Rusia. ¿Cuál es la diferencia? Ya no se trata de que los países le imponen sanciones económicas en términos de renegir importación, exportación, etc. Ahora se unió la banca internacional privada, el código Swiss, que es el que permite las transacciones de divisas entre países y que le da la certeza de que eso va, efectivamente la plata se va a mover de un lado a otro, lo maneja una asociación de bancos privados a nivel internacional. En consecuencia, la banca privada se sumó a esto y no solamente a la banca privada, sino que también empresas multinacionales, como es el caso de Google, por ejemplo, al que cortó todo tipo de negocios que Rusia pudiese hacer a través de la plataforma Google. Y también lo que hizo Elon Musk, que colocó satélites a disposición de Ucrania para que tuviese conexión a internet. Y internet. Claro, y con eso, como eligerar, los ataques se barrián de contra Rusia. Guillermo, vamos a estar muy atentos. Te agradecemos, como siempre, la orientación sobre este tema. Estamos atentos, por supuesto, a este diálogo entre Ucrania y Rusia en el medio de este conflicto entre ambos países. Te mando un abrazo grande, Guillermo. Un abrazo por ustedes también, que estén muy bien. Un abrazo. 11 de la mañana, vamos con el informador.